Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 12.37 minutos. Lo primero, el tráfico. Ferci Auto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Y en la DGT está Patricia Ríaga. Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, pausa circulatoria en las vías madrileñas. Y en la zona norte de Madrid van a encontrar tráfico en aumento, pero sin retención a esta hora, afortunadamente. Solo este mes, y solo en Ferci Auto, ahorre hasta 7.000 euros en la compra de su nuevo Opel Grand Am X. Ha oído bien. Hasta 7.000 euros. Venga Ferci Auto, su concesionario Opel en Colmenar Viejo. 12.38 minutos. Vamos con otras noticias de la jornada. Comenzando, lamentablemente, por la muerte de un trabajador de una brigada forestal de accidentes laborales. De 32 años de edad, perteneciente a la brigada forestal de la Comunidad de Madrid, moría esta mañana en un accidente ocurrido en un pinar próximo a Buitrago de Lozoya, donde se encontraba con un retén realizando labores de prevención y poda. Según ha informado el 112 Emergencias de Madrid, todo apunta a que el suceso se ha producido al ser atropellado por un vehículo por causas que aún se desconocen. El Suma se ha desplazado hasta el lugar con una uvi y helicóptero sanitario y han confirmado el fallecimiento sin que haya habido ninguna posibilidad de reanimación. En el lugar también han estado interviniendo en apoyo bomberos de la Comunidad de Madrid y el Grupo Jera. Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes solicita eliminar los peajes de la M12 y la R2. El objetivo de la moción que presenta este partido al Pleno es que las autopistas rescatadas, recuerdan, M12 y R2, sean libres de peaje. Para ayudar, dicen, a evitar atascos de la A1 y que se abran los tramos comprendidos entre la M40 y la M50 y la A1 para facilitar vías alternativas de entrada y salida a la capital. Rubén Holguera es portavoz de Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes. El Ministerio de Fomento ha rescatado recientemente la radial R2 y el eje aeropuerto, la carretera M12. Son dos vías que entroncan con la M40 desde el norte de Madrid. Por lo tanto, desde Izquierda Independiente creemos que si se eliminan esos peajes de esos entronques estaríamos multiplicando las vías de acceso y facilitando que el tráfico que ahora mismo satura la carretera de Burgos, la A1, pudiese encontrar caminos alternativos para entrar o salir desde Madrid. Es una propuesta que vamos a llevar al Pleno de este jueves y que esperamos que cuente con el apoyo de todos los grupos pues sería muy beneficiosa para los vecinos y las vecinas de San Sebastián de los Reyes. Y otro partido, San Sebastián de los Reyes, si se puede, pide eliminar la publicidad de apuestas deportivas en horario infantil. La medida está incluida en una moción que ha presentado el grupo municipal y para la sesión plenaria de esta tarde en San Sebastián de los Reyes. Reclama medidas para prevenir y paliar los efectos de la adicción a los juegos de azar y las apuestas. Nos vamos ahora hasta Alcobendas, donde la operación asfalto se ha adelantado este mes de abril en cinco calles. La obra costará 146.326 euros en una partida del presupuesto 2017, aunque este año se suman otro millón 280.000 euros del presupuesto 2018 para llegar a otras calles. Las primeras obras tienen lugar desde hoy jueves en el camino de Ollarrasca, entre Burgos y Conde de los Gaitanes, Cruz y Empecinado. Y atentos porque ya se conoce el cartel de artistas que van a actuar durante las fiestas de San Isidro en Alcobendas, Sideca, Sombrex, Efecto Pasillo y Barón Rojo actuarán en conciertos gratuitos en el Parque de Andalucía, a los que hay que sumar a los del Río, DJ Dani Romero, Silent Vice, Obús y un concierto titulado rebobinando el mejor pop de los 80. Según el gobierno local, más de 120 actividades están programadas para el disfrute de todos los públicos, desde baile, teatro, títeres, actividades deportivas, culturales y la animación de las asociaciones de Alcobendas en sus casetas, además de actividades infantiles. Fernando Martínez es concejal de festejos de Alcobendas. Y como plato fuerte, pues vamos a traer a los del Río el sábado 12 de mayo y a los hombres G, ¿no? Y luego pues va a haber también grupos clásicos como Bus, Barón Rojo, el DJ Dani Romero, Efecto Pasillo, Sentimiento, Sideca, Silent Vice y bueno, vamos a seguir también este año con la campaña del consumo moderado de alcohol y precisamente el jueves 10 de 4 a 7 en todo el recinto ferial no se va a consumir nada de alcohol. Y luego también una campaña paralela que vamos a hacer en contra de la violencia de género con una serie de actividades. Y para los más peques pues tenemos títeres, cuento de brujas, el gran circo Indeleble, Pulsinela, en fin. Yo creo que va a haber para todos los gustos y para todas las edades actividades en estas fiestas de San Isidro. Y el Partido Popular de Alcobendas intenta salvar la iglesia de las esclavas, un templo situado en la moraleja en un terreno cedido por el conde de los gaitanes a la congregación de las esclavas, cuyas hermanas quieren ahora venderlo. Esto supondría, dice el Partido Popular, que la iglesia podría ser demolida por los nuevos propietarios. El PP señala en un comunicado que agotadas todas las posibilidades de negociación con la comunidad de las esclavas por parte del Gobierno Municipal, ahora el Ejecutivo Local va a intentar que la Dirección General de Patrimonio Histórico declare la iglesia y el claustro como edificios protegidos. Aunque esto no impide la venta, dicen, al menos salva el edificio y condiciona sus posibles usos que el Gobierno trata, dice, de que se adscriban al uso religioso. Y 50 vecinos de Colmenar Viejo participarán el sábado 21 de abril en la 18 edición de Marcha de Medio Ambiente 2018, una veterana excursión, la más esperada de las jornadas de medio ambiente, que incluirá el tradicional maratón fotográfico en el que los participantes captan imágenes que irán a concurso y se expondrán en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. La marcha que atravesará el Camino del Sevillano, Grajal y Zuardón es de 11,4 kilómetros y una dificultad media que este año ha agotado las plazas. Han quedado 100 personas en lista de espera. Las actividades de las jornadas de medio ambiente van a continuar a lo largo de los próximos meses y se pueden consultar en www.colmenarviejo.com Los jóvenes skaters de Colmenar Viejo van a ofrecer mañana viernes 20 de abril a las 6 y media de la tarde de una exhibición en la que se podrán ver saltos, acrobacias, retos, todas las disciplinas que se pueden practicar en la nueva zona de deportes urbanos del Parque El Mirador, que va a ser inaugurada con este evento gracias a la ampliación en la que se han invertido 86.890 euros. Hasta ahora, hasta las obras, el Parque El Mirador contaba con unas pistas de skate que databan de 2007 y un street workout que resultaba de escasas dimensiones. La nueva zona de skate es considerablemente más grande y está diseñada de tal forma que puede ser utilizada con monopatines, patines de distinto tipo e incluso por bicicletas BMX o similares. Y Ganemos Colmenar propone que Marisa Padredes dé nombre al Auditorio Municipal. La actriz nació en el año 46 en Madrid, pero es de procedencia colmenareña, ya que toda su familia es de este municipio. Ganemos Colmenar considera que el Auditorio Villa de Colmenar Viejo debe llevar su nombre como reconocimiento público su brillante carrera profesional y por ser una de las personalidades de origen colmenareño más reconocidas nacional e internacionalmente. Carlos Gómez es concejal de Ganemos Colmenar. Marisa Padredes es una de las artistas españolas más reconocidas tanto nacional como internacionalmente, después de una fructífera carrera profesional. Ha trabajado en más de 70 películas, en innumerables obras de teatro y también en una gran cantidad de series de televisión. Debido a este trabajo, ha recibido una gran cantidad de premios, como pueden ser el premio La Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 1997, el Premio Nacional de Cinematografía del Ministerio de Educación y Cultura de 1996 o recientemente el Goya de Honor a su Traditoria Profesional. Marisa Padredes nació en 1946 en Madrid, pero proviene de una familia colmenareña. Es por ello que creemos que Colmenar debe hacerle un reconocimiento público a su Traditoria Profesional y que es mejor que hacerlo que poniéndole nombre a su Auditorio. Así, proponemos que el Auditorio Municipal de Colmenar Viejo sea el Auditorio Marisa Padredes. También Ganemos Colmenar presentará al próximo Pleno una moción con otro objetivo, el de luchar contra el desempleo y para ello pide que se reactive el portal de empleo de la web municipal. El partido señala que el desempleo es uno de los problemas más acuciantes de Colmenar con cerca de 3.000 personas que no tienen trabajo. El año pasado, con motivo del 1 de mayo, Ganemos propuso la creación de un Consejo Económico Social. Ahora lanza, además de esa reivindicación de fomentar el portal de empleo, una campaña bajo el título por el empleo y la reactivación económica de Colmenar, en la que a lo largo del mes de mayo realizarán distintas propuestas con el fin de paliar la situación de desempleo, precariedad y falta de expectativas laborales. Y también conocemos una iniciativa de Unión, Progreso y Democracia en Colmenar, donde se propone que se promocione este municipio entre las empresas que buscan nuevos emplazamientos. El partido Magenta cita expresamente el fenómeno de huida de empresas ante la inestabilidad en Cataluña. Por ello, UPyD propone la institucionalización de un acto de bienvenida a las empresas que se establezcan en Colmenar, recogiendo la noticia en medios públicos, municipales y también arbitrar más medidas específicas, como por ejemplo, activar bonificaciones en impuestos municipales que contemplen reducciones por aplicación de mejoras medioambientales. Y también les contamos que el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra anuncia su campus deportivo para el verano 2018. Tendrá actividades en inglés y una gran variedad de deportes, pádel, natación, golf. La información y hoja de descripción se puede encontrar en www.guadalixdelasierra.com. Pero además, recuerdan que el próximo 1 de junio, a las 7 de la tarde, va a tener lugar una reunión informativa en el edificio Polivalente. Les recordamos la página web www.guadalixdelasierra.com. Y nos vamos con una previsión, ya que con motivo del Día del Libro, la librería Pernatel de San se organiza esta tarde a las 8, un recital de poesía para presentar el libro ¿Quién me compra este misterio? del autor sansebastienense, Sesi García. Un evento lleno de ritmo, versos y mucha sensibilidad que tiene lugar en la calle El Foro Real 52. Será, como decimos, a las 8 de la tarde, hoy en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tiempo nos espera para las próximas horas? Se lo preguntamos ya a Carol Curado y la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el tiempo muy estable en la Comunidad de Madrid con cielo despejado en general. Solo en las sierras se van a ir formando nubes de evolución. Las temperaturas hoy cambian poco, con máximas de 25 grados en la capital, Getafe y Alcalá de Henares. 24 en Alanjuez, Móstoles y San Sebastián de los Reyes y 21 en Collado Villalba. Sopla viento flojo del este y sudeste. Puede dar algún intervalo más intenso en el sur. De cara a mañana viernes seguirá despejado en general, aunque en las horas centrales crecerán intervalos de nubes de evolución. Las temperaturas cambiarán poco en general. Tan solo podrían bajar algo en la sierra. Esperamos 23 grados en la capital, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Getafe y Alcalá de Henares. 24 en Alanjuez y 20 en Collado Villalba. Mínimas esta noche de 14 en la capital, 10-12 en Móstoles y Getafe y sobre los 9 en el resto. Soplará viento flojo del este y sudeste y podrá dar intervalos de más intensidad en el sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer miércoles 18 de abril, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 59.694. 5-9-6-9-4. La paga el número 52. En Cocibañi encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibañi. Azulejos, sanitarios... ...